Tú no pertenezas aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y cada vez que él viene aquí, qué te dice? Pues que quiere estar conmigo. ¿Otra vez? Que por qué no me meto con él, que si ya tengo más viejos, que si ya esto, que si ya... Pero empieza con sus insultos. ¿Y tú qué le dices? Yo termino metiéndome con él, pero porque... Por tanto de que me llena y te me ataca. De que si estás con otro, por qué no quieres estar conmigo. Pues que se va a alterar y va a empezar a pegar. Y estás lento. Sí, sí, pues, sí me meto contigo. Y termino metiendo, pero me siento mal. ¿A qué te refieres con metiendo? Termino metiéndome en relaciones, o sea, sentimental. O sea, me termino metiendo con él. ¿Relaciones? Relaciones. ¿Tenías otras relaciones? Sí, pero termino muy mal. Me acabo... O sea, yo me siento muy mal cuando yo termino. Es que es en contra de tu voluntad. Porque no me siento pertenecida ya muchas veces. Hay un olor raro ahorita. Sí. Se percibió un olor raro. Ese olor es de este doble etérico que acabamos de mover. Se me acercó la hermana de su mamá de él. Empezando a platicar la señora y yo, me pide perdón. Es que yo tengo algo que decirte. Digo, sí, pues dígame. Yo fui una de las culpables que no dejó que tú y mi sobrino. Pero hay algo más. Le dije, ¿qué es algo más? Mi hermana te trabajó. Me afectó más cuando se llevó a mis hijos. En contra de que... O sea, me los prestas, voy a dar una vuelta en el caballo. Entra mi papá ahí muy enojado. Dije, ¿qué pasa? Y los niños llorando. Entran mis hijos y dice... Nos llevó con una mujer y nos dijo que ella era nuestra nueva mamá. Porque a lo mejor tú ya te ibas a morir. O sea, literal es un maldito con el que estás. No, 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 no. Para adelante, nada. En nada. Me siento como detenida en algo. Mis trabajos, en mi vida, con mis hijos, problemas con mis padres. Fueron con mis hermanos, con mi pareja. ¿Por qué crees que se pueda tratar de una brujería y no algo normal, una mala racha? Cuando yo terminé con mi pareja, más bien cuando empecé mi relación con mi pareja, yo y él llevábamos una vida muy bonita. Tuve mi primer hijo y a los tres meses yo me fui con él a vivir a casa de su hermana. Ahí yo siento que cuando yo empecé a vivir ahí en su casa de ella, yo siento que empezó todo esto. Porque él era una persona que no tomaba. Él era una persona que estaba mucho conmigo, me apoyaban todo, estaban todos lados conmigo. Tuvimos una separación, no por problemas, sino porque no teníamos suficientes cosas para... Nomás teníamos lo que era una cama. Y yo le decía a él, no quiero estar aquí, porque viven dos familias más, tu hermana y sus cuñados. Yo vivía en la sala, yo dormía en mi sala, mi hijo no dormía. Eran las cinco de la mañana, ellos se levantaban y a ellos no les importaba hacer ruido. Le dije, esto no es vida, vámonos a mi casa, mis papás te brindaron la casa. Y él me decía, no, me da vergüenza, me da vergüenza. ¿Qué te parece si nos separamos y después juntamos dinerito y yo trabajo yo por mí mismo? Sí, está bien. Me vine con mis padres, cuando me vine yo ya venía embarazada del segundo niño. Ya del segundo niño yo le dije, es que va a ser donde mismo, tú quieres que yo siga viviendo con ella, yo no me siento a gusto. Ella tenía algo, yo sentía. No te sientes muy a gusto, pero ahí hicieron el segundo bebé. Sí, vos. O sea, un tercero. Tenía un tercero. El tercero sí no fue planeado porque él fue cuando él se me empezó a hacer muy machista. ¿No era antes? Él no era, sí. Ahí fue cuando me empezó a copiar. Ah, caray. De hecho, me empezó a copiar y ya no me gustó a ellos. Yo decidí ya no regresar con él. Se me acercó la hermana de su mamá de él. Empezando a platicar la señora y yo, me pide perdón. Es que yo tengo algo que decirte. Digo, sí, pues dígame. Yo fui una de las culpables que no dejó que tuve mi sobrino. Pero hay algo más. Le dije, ¿qué es algo más? Mi hermana te trabajó. Dije, ¿en qué? Yo sé que no me vas a creer. Dije, es que yo nunca me he metido con ella, señora. Ni me metí con usted tampoco. Entonces ya empezamos y era más machismo, más agresivo. Ya ahorita toma muchísimo. No puedo estar muy cerca de él porque empieza de estar en paz. ¿Pero tú crees que es por la brujería? Es estar. O sea, ¿hicieron la brujería para afectarlo a él? A los dos. Ya después fue a los dos. Me queda claro que los separaron. Y siempre yo era de que, sí, si te tienen una botella de vino, me lo dijeron. De hecho, fui con una persona que me curara y sí me empezó a decir ella. Si sabes que es tu suegra, pero no nomás tu suegra, es tu cuñada. Estás en un panteón, así, así. Me dijo el nombre del panteón. Entonces yo me quedé, pues, como que, ¿por qué si yo nunca se los dije? ¿De ir a curarme con esta señora? Como dos años. Un año, dos años, más o menos. ¿Y de casada cuánto tiempo duraste? De juntada duré tres meses. Nada más. Después me separaba y me volví a juntar tres meses. ¿Y te embarazabas? Me volví a separar y ya tenía mis tres hijos cuando me volví a juntar. Ya no te vuelvas a juntar, por favor. Y ya no me junté. De ahí ya no me junté. Ya la última vez que me puso hasta mis padres en mi contra, porque llegó mi padre y me pegó con un palo en la cabeza, porque él les dijo que me hubiera encontrado con un hombre en la casa, que yo estaba y que mis hijos estaban a un lado y no era cierto. ¿Y por qué te inventó eso? De ahí no empezó, porque yo ya no quería estar con él. ¿Y en la actualidad él, qué es él? ¿No sabes ya? ¿Hace cuánto que ya no? No, sí, de hecho, pues me sigue hablando, me ha dejado de molestar. Él sigue, él sigue. Más cuando sabe que no están mis papás, viene, viene y se aferra mucho. ¿Y cuándo viene? ¿Qué pasa? No, es que no quiera, le digo, es que no quiera. Te quiero mucho, pero no puedo estar así. Yo ya no quiero, le digo. ¿Ves la vida que vivo? O sea, ya no puedo vivir en esta depresión, yo ya estoy cansada. Digo, ya no puedo, yo siento que no avanzo. Siento que contigo no avanzo. Yo me siento atorada. Mi papá, que era, pues para mis hijos era su papá. Y ahí yo siento que fue mucho coraje, la verdad, ahí yo le agarré mucho coraje. Se queda toda la noche y le digo, está bien, si no te quieres quedar, está bien. Pero los que te necesitaban en ese momento eran mis hijos. No te necesitaba yo, te necesitaban mis hijos. Dije, no te quedaste, es porque no había alcohol. Dije, no era una fiesta, era un funeral. Dije, has sido la persona que más te ayudó en toda la vida, que fue mi papá, que fue padre para tus hijos. Y no te pudiste quedar, no tuviste tiempo de acercárteles y abrazarlos. Y ahora mis hijos ya son nuestros, o sea, con él son otros. Él, ese señor, ahí viene tu marido, es tu papá. Ay, no, ese no es mi papá, mi papá ya se me ha muerto. ¿Y cada vez que él viene aquí, qué te dice? Pues que quiere estar conmigo. ¿Otra vez? Que por qué no me meto con él, que así ya tengo más viejos, que así ya esto, que así a... Pero empieza con sus insultos. ¿Y tú qué le dices? Yo termino metiéndome con él, pero porque, por tanto, que me llena y me ataca. ¿A qué te refieres con metiendo? Me termino metiéndome en relaciones, o sea, sentimental, o sea, me termino metiendo con él. ¿Relaciones? Relaciones. ¿Tenías otras relaciones? Sí, pero termino muy mal, me acabo, o sea, yo me siento muy mal cuando yo termino. Es que es en contra de tu voluntad. Porque no me siento pertenecida ya muchas veces. ¿Y no lo has denunciado? Eso es acoso. Me da miedo. Él tiene mucho la propiedad de mi mamá. ¿Tiene qué? Él la apoya a tu mamá. Si yo la riego, es que eres una mala mujer, es que eres esto, es que lo... Y si él lo hace, está en su derecho, porque él es hombre. Así es. Pero tu hija soy yo. Tu hija soy yo. Él tuvo otra pareja y me afectó más cuando se llevó a mis hijos. En contra de que, o sea, me los prestas, voy a dar una vuelta en el caballo. Sí, pues se los prestaban a mis papás. Sí, llévatelos, pues eres el papá, le decía a mi mamá. Se va y yo me acuerdo que estaba en mi cuarto sentada. Y se acerca él, entra mi papá ahí muy enojado. Dije, ¿qué pasa? Y los niños llorando. Este hijo de su, ¿sabe cuántas madres? ¿Por qué me aventó hacia los niños? Que no sé qué. Ajá, cariño, pues si se acaban de ir. Sí, pero vino y me los aventó a la puerta. Entra a mis hijos y dice, mami, es que nos llevó con una mujer. Nos llevó con una mujer y nos dijo que ella era nuestra nueva mamá, porque a lo mejor tú y a ti ibas a morir. Entonces ahí fue cuando... Ay, qué lindo especímen. Dije, no, ya no. Ya no, ya no. O sea, literal, es un maldito con el que estás. No entiendo. Hay veces que te lo mejoro que ya no quiero vivir. Ya no puedo con tanto. Primeramente, tienes tres hijos. El sentido de tu vida está en tus hijos en este momento y dependen todavía de ti porque están muy chicos. No los puedes dejar así nada más. Y no puedes dejar que un sujeto como este animal que tienes de pareja o expareja o como se llame, se quede a cargo de ellos. Porque, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Tú sabes qué le va a pasar a ellos? Solos. Les va a ir muy mal. Yo no era así. ¿Has pensado en ir a pedir ayuda al DIF? Ayuda psicológica. Ayuda para tus hijos con ellos. Porque creo que sí necesitas, independientemente de que traes un bicho pegado, sí necesitarías ir a una terapia que son ahí muy económicas, muy accesibles para ti, en donde tú necesitas reintegrar tu familia, que son tus hijos y tú. Y sí es muy importante que lo hagas. Entonces, yo creo que independientemente de lo que hagamos aquí, sí necesitas ir a que te cuiden y que te ayuden a sanar ese corazón. Ese corazón que tienes tan dolido y lastimado. O sea, tienes que hacer cambios muy grandes. Desde volver a retomar tu vida, pero desde las raíces, tus raíces son tus hijos. Y yo lo que puedo hacer ahorita es ayudarte, quitarte lo que traes ahí y cerrar algunos ciclos y todo. Pero definitivamente, una sesión no va a ser suficiente. Y va a ser pesada para ti. Entonces, pues, vamos a empezar con... Ok. Ok. Pido los cuatro elementos que se manifiesten. Divinidad arriba, divinidad abajo, divinidad a la izquierda, divinidad a la derecha, divinidad enfrente, divinidad atrás. Cubre este cuerpo con toda tu energía, con toda tu fuerza, con todo tu poder. que quede aislada del mal. Por el poder de la luz, te pido que te manifiestes. Adelante. Por el poder de la luz, pido que te manifiestes, divinidad. A la izquierda, a sus pies. ¿En qué momento se le pegó esto que dices? Madalena. Se lo mandaron. Se lo mandaron. Lo trae pegado desde que se lo mandaron. Entonces, ha sido un problema para ella porque vive a través de sus energías negativas. Si ella llora, se alimenta de eso. Si ella grita, se alimenta de eso. A la derecha. Pongo la luz. La estrella del corazón, para que la proteja. La estrella del universo, para que la proteja. La estrella, para que la proteja. La estrella, para que la proteja. La estrella, para que la proteja. aquí. Tú no perteneces aquí. Tú no perteneces aquí. ¿Estás bien? Cuidado, cuidado. ¿Me quieres recargar? Sí, hay un cojín, me pueden dar dos cojines de allá atrás. Por favor, unos más grandes. Sí, ahorita paso más. Aquí hay otro. Otro más. Aquí más, aquí más, aquí más, aquí más, aquí más, aquí más. Ahí, ahí estás, ahí estás. Y mi ama. Hay un olor raro ahorita. Sí. Sí, percibió un olor raro. Este olor es de este doble etérico que acabamos de mover. ¿Sí lo llegan a oler? Sí. Es un olor tan fuerte. Sí, un olor muy... Muy peculiar, como a cigarro, como a rancio, a viejo. Ajá, sí, 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 sí. Y Sasha, tu olor, una majallada. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Ok. Me pasas. Sal de sal, Luis. Gracias. Aquí no puedes volver a regresar. Este cuerpo está bloqueado para ti. Aquí no puedes volver a regresar. Este cuerpo está sellado para ti. Aquí no puedes volver a regresar. Este cuerpo está aislado y cerrado para ti. Aquí no puedes regresar. Este cuerpo no te pertenece. Aquí no puedes regresar. Este cuerpo no es tuyo. Ni en etérico, ni en espiritual, ni álmico, ni físico, ni emocional. No es tuyo, no te pertenece. No puedes estar aquí. No puedes estar aquí. No puedes estar aquí. No puedes regresar. 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 Inhala y exhala, inhala y exhala, inhala y exhala. Inhala y exhala por favor, te voy a quitar estos, devuelvo las estrellas a su lugar de origen, desde el espíritu al infinito, devuelvo las estrellas a su nivel de origen, me pasas aquella llave tú, gracias, devuelvo las estrellas a su nivel de origen. Muy despacio, pero muy despacio, siéntate por favor. No, no te quieres levantar, acuéstate entonces arriba del sillón, no te quedes en el piso. Dame la mano, muy despacio, muy despacio, muy despacio, muy despacio, vamos, dobla las piernas, arriba. Una, dos, tres. Tres, acústate arriba. Eso, siéntate, siéntate, siéntate. Acuéstate arriba del sillón. Destruye, descreo este círculo, para que esto de ser no vuelva a poder salir por aquí, ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni en frente ni atrás, que quede encerrado y que regrese a su punto de origen, quien lo haya mandado, que sufra las consecuencias. A toda reacción, una acción. Hecho está, hecho está, hecho está. ¿Cuáles son las recomendaciones que podrías darle, Matt? Porque es probable que... Ahorita tiene que dormir, porque su cuerpo... Cuando nosotros empezamos a mover energías, haz de cuenta que sacamos una energía que vive contigo, se queda un hueco y hay que volverlo a llenar, que es lo que hice ahorita. Pero ella necesita descansar. ¿Por qué? Porque esa energía se tiene que volver a acomodar en todo su organismo. Te voy a pedir después, en la noche, que te des un baño con... calientes en una olla agua y le pongas bicarbonato de sodio y un poco de café y te bañes, ¿sí? De las orejas hacia abajo, te enjuagas con esto. Esto, ¿qué va a hacer? Va a sentar tu energía. Va a permitir que tu energía se acomode, ¿vale? Acuérdate que la divinidad es la única que manda, no tú. ¿Ok? Un día a la vez, solo por hoy. Preguntas. Llora, necesitas llorar, llora. Saca todo ese coraje, saca todo ese dolor, sácalo, llora. No te lo tragues, sácalo. ¿Hace cuánto no te abraza nadie? ¿Hace cuánto no te abraza alguien? ¿Hace cuánto no te abraza alguien y te dice que te quiere? Que eres importante. Que eres un ser valioso, que eres un ser de luz. No te mereces estar aquí. ¿Hace cuánto? Eres importante Por eso tienes una misión Por eso estás aquí No permitas que nadie te diga otra cosa Ok Eso Sácalo No hay papel por ahí Porque se me está ahogando con los mocos la mujer No hay papel por ahí chicos Inhala y exhala Inhala y exhala Mejor Gracias Muy bien Recuéstate y duérmete un rato Ok Listo ¿Las velas se quedan aquí o hay alguna solución? Se las vamos a dejar Para que terminen ellas de quemar lo que tengan que quemar El círculo Que se queden Las vamos a dejar Están adentro Que tus hijos no las vayan a Agarrar Agarrar Sí Las vamos a dejar ahí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Mejor? Vas a dormir Necesitas dormir Ok Y vas a dormir muy profundo Destruyo y descreo Lo que no me pertenece Destruyo y descreo Lo que no me pertenece Destruyo y descreo Lo que no me pertenece ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Ay, papá ¿El que está tu papá? Sí ¿El olor que sentimos hace rato es él? ¿No sabes? ¿Quieres decirle algo a tu papá? Que me perdone Él te ha perdonado de siempre Siempre vas a ser su hija Y no cargues culpas Que no son tuyas Es que él se fue enojado conmigo Él no está enojado contigo Él no quiso hablar conmigo No importa Él no está enojado contigo ¿Estás bien? Sí ¿Vas a estar bien? Claro que va a estar bien Tu carita cambió Sí está con mucha tristeza Pero tu carita cambió Así que Tienes tarea Mucha Mucha tarea Pero te prometo Que en seis meses si la haces Vas a ser otra mujer Sí Festejaré tu éxito contigo ¿Qué es lo que más quiero? Adelante Que no quede en un deseo Es una meta Si no hay Nada más Que quieras preguntar O saber O cualquier cosa Nosotros Es tiempo que nos retiremos ¿Te parece bien? Pues muchísimas gracias Muchas gracias Sabemos que las cosas van a cambiar Y se va a poner todo mucho mejor Ya verás Te lo prometo Si tú haces tu parte Te lo prometo Yo sé la mía Te quité lo que traías Pero Ahora te toca a ti ¿Ok? Sí Nos retiramos entonces Muchas gracias Muchas gracias